Estamos de regreso, vamos a platicar con el diputado local por el Partido Revolucionario Institucional, Jorge de la Cruz. Hasta hace poco fue coordinador de su bancada en el Congreso, hoy es miembro de la Comisión de Justicia, así lo tengo entendido, ¿no? Gracias, como vocal y secretario de Gobernación y Puntos de Justicia. Muy bien, Jorge, gracias. Oye, bueno, tenemos pendiente platicar de esto desde antes de que se aprobara la reforma al Código Penal del Estado, ya se aprobó con los votos, entre otros, del PRI, pero un poco seguir reflexionando sobre el tema. ¿Es en verdad una solución, en algunos casos, incremento de penas ante la disminución de las condiciones, por ejemplo, el tema de la reincidencia o el tema de la habitualidad, que van a repercutir en un castigo más radical o más estricto de quienes roben? ¿Lo están viendo de verdad como una solución? Depende, si me preguntas como una solución, ¿a qué? Al incremento del índice delictivo en Guanajuato. Sé que se ha manejado el tema de que esto vendrá a resolver problemas de seguridad en el Estado y evidentemente no es así. Esta reforma penal, inclusive platicada con el propio magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, con quien estuvimos haciendo el acompañamiento, es una reforma que hacemos, que va a durar poco, porque además entra ya o entró ya el Código de Procedimientos Nacional, el penal nacional, y vendrá el Código Nacional Penal también. Y a partir de ahí, bueno, tendremos que irnos ajustando. Pero es una reforma que para nosotros significa la posibilidad de sí tener o de volver a una esencia que debiera tener el Código Penal, que es el castigo ejemplar ante la ciudadanía. Que lo que se está violentando, además de sí derechos personales de cada una de las víctimas, se violenta la sociedad en general, se quebranta la convivencia en la sociedad. Y entonces a partir de ahí regresamos a algunos conceptos que inclusive la mayoría de las entidades tienen, como son la habitualidad y la reincidencia, y con esto pretendemos poder cooptar un poquito. Pero sin embargo, esto definitivamente, he platicado con absolutamente todos los miembros de la Comisión, y con los diputados de mi bancada, y con el propio Tribunal de Justicia, sabemos que no resuelve los problemas de seguridad en el Estado. Los problemas de seguridad en el Estado atienden a muchos otros factores, por ejemplo, el rezago social que tenemos, por ejemplo, la falta de estrategias en la Secretaría de Seguridad Pública que tenemos, el sistema o ya la llegada ante un juez, pues es prácticamente el último eslabón, o es el último eslabón de la cadena. Pero me llama la atención cómo se presenta. Se presenta como una gran solución orquestada con la prescripción de todas las fuerzas políticas, con los tres poderes, como si hubieran hecho un gran esfuerzo para ofrecerle una salida a la sociedad. O sea, como tú me la planteas, es algo bastante menor, pero nos lo presenta como algo mayor. ¿No hay un tinte de populismo al que ustedes como oposición se prestan? Yo definitivamente creo que como oposición no nos hemos prestado a esto. Sí me parece que la presentación… Ayer lo presumió el gobernador en Televisión Nacional. Fueron excesivas fanfarias, me parece, pero bueno, creo que también… Es como si un médico te tiene que operar del apéndice, pero te da una aspirina y sale y dice, ya le di una aspirina al señor y bueno, pues esto puede ser una solución al problema, ¿no? Pareciera. Están engañando a mucha gente. Definitivamente pareciera así. Y por eso yo siempre he hablado, claro, cuando han sido las entrevistas o cuando la gente me ha preguntado, esto definitivamente no viene a resolver los problemas de seguridad en el Estado. Inclusive hoy por la mañana platicaba con algunos otros periodistas, el tema de Celaya es preocupante, el tema de Celaya, de León, de Irapuato, son temas preocupantes porque todos los días bebemos no solo hechos delictivos, sino hechos noticiosos delictivos y eso quiere decir que nos siguen impactando, que sigue cayendo en algo que nos sorprende todos los días. E inclusive ha caído en la ironía, en Celaya asaltaron la escuela que es propiedad del propio alcalde. Y él dijo, es un hecho estadístico más. Bueno, preocupa el desperdicio de energía política cuando las soluciones no son las adecuadas, pero se presentan como si fueran las grandes soluciones. Ya nos pasó con Proyecto Escudo, ahora puedo volver a pasar con esta reforma penal. La gente puede terminar descreyendo de lo que las autoridades hacen porque parece paliativos pensados para salir del paso, ¿no? Sí, bueno, yo te repito, como oposición hemos sido muy cuidadosos en eso. Creo que hay una distinción y debemos de empezar a notarla también, entre el presentar, por ejemplo, una iniciativa firmada por los tres poderes, porque va el interés de los tres poderes para sacar algo que pueda beneficiar a la gente, y la excesiva fanfare en algo que creo que no lo merece. En este caso hay una iniciativa que es la del Código Penal, que pasa por los tres poderes, va firmada por los tres poderes y finalmente sale, pero que definitivamente, y te lo digo yo, como integrante del grupo parlamentario del PRI, no viene a solucionar y efectivamente es únicamente una aspirina para lograr resolver algo, para así, por ejemplo, disminuir un poco el dolor, pero definitivamente no resuelve todo lo que traemos detrás. ¿Y cuándo entrarle a esos temas? ¿No valdría la pena así iniciativas conjuntas? Sí, definitivamente hemos platicado y he platicado en lo personal con el secretario Alvaro Cabeza de Vaca, le he pedido que nos pueda hacer llegar desde su posición que reformas legales nosotros pudiéramos apoyarle en hacer para que pudiera tener las facultades necesarias de coordinación, de estrategia o de lo que fuese necesario para entonces sí atacar en mejor medida a la cuestión de la delincuencia. Sin embargo, bueno, creo que algo importante es primero reconocer el problema para el secretario y para todos aquellos encargados de la seguridad pública en el Estado, pareciera que el problema no existe y mientras para ellos el problema no exista, no vamos a poder resolverlo, no vamos a poder transitar hacia llegar a un punto. Y para los ciudadanos vaya que existe, tú mismo lo... No, bueno, definitivamente y te repito, lo decía el día de hoy en Celaya, creo que es momento también de que la ciudadanía... Esto ha sobrepasado ya los colores y los tintes políticos definitivamente, o sea, creo que debemos de dejarlo de ver de esa manera absolutamente todos y así lo platicaba y esto nos ha sobrepasado y creo que es momento de que la ciudadanía se apodere de sus municipios, que la gente se apodere del municipio de Celaya, que sí salgamos a las calles a exigir y a pedirle a las autoridades, pero sobre todo a dar un grito de ya basta. A ver, no hay una cierta incongruencia que tú me digas eso, nos rebasa como partidos, pero en la Cámara pareciera que están todos de acuerdo. En algunos temas sí. O sea, están tan rebasados que más vale ya no discutir entre ustedes, no polemizar, no generar los equilibrios que mandó el electorado cuando colocó una cantidad determinada de diputados del PRI, otros del PRD, otros del Verde. No, hay algunos temas en los que transitamos en conjunto y hay otros temas en los que nosotros hemos sido trabajados, en los que yo personalmente en el tema de seguridad no he terminado de definir una buena estrategia, no lo conozco realmente y eso creo que es sano aceptarlo. Me estoy empapando, estoy estudiando el tema para ver qué podemos proponer, pero no en todos los temas hemos caminado en conjunto, no en todos los asuntos, hemos transitado de manera unánime y bueno, nosotros seguiremos haciendo propuestas por parte de la oposición. ¿Cómo están viendo, por ejemplo, Jorge, esta cuestión de que los municipios se endeuden para poder atender el programa Impulso planteado por el Gobierno del Estado y que esto incremente la deuda entre la del Estado y los municipios en general de la entidad? Te hablo nuevamente, por ejemplo, del municipio de Celaya, que es con el que yo más he estado en contacto y lo he repetido también. De inicio yo no estoy de acuerdo con el endeudamiento. Son 350 millones de pesos que me parece un recurso bastante fuerte para el endeudamiento que además, en el mejor de los casos en el que vengan bien planteados los proyectos, que vengan de manera transparente, deja amarradas las siguientes administraciones para poco poder hacer y poco poderle ofrecer a la ciudadanía de desarrollo. Pero no solo eso, tenemos el antecedente histórico de que incluso salió el propio director de obra a decir que sí se realizaron obras que no estaban dentro del PGO por instrucciones directas del alcalde o el exalcalde Ismael Pérez Ordaz. Entonces, teniendo ese tipo de antecedentes, teniendo el antecedente de que no hay transparencia, de que no hay una adecuada rendición de cuentas, de que al final las obras puede ser que no beneficien a la gente o que se terminen inflando los presupuestos, pues evidentemente que es algo que nos preocupa porque aunque vemos el beneficio del peso a peso que pudiera darse por parte del gobierno del Estado, esto no garantiza que vaya a ser dinero que llegue al beneficio de la ciudadanía. Y que las obras no se planearon en conjunto, ¿no? A lo mejor te las diseñaron desde un escritorio de la Secretaría de Desarrollo Humano. Exactamente. Bueno, vamos a otro tema que va a estar en la Cámara los próximos días. ¿Qué va a pasar cuando el Presidente de la República eleve a nivel constitucional el derecho a los matrimonios igualitarios, el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio, incluso a adoptar? Aquí ya se ha visto una resistencia del PAN, evidente en las respuestas que ha dado su jefe político en la Cámara, el sector Jaime Ramírez Barba, en gestos como el de no recibir a los representantes de los movimientos de diversidad sexual y sus declaraciones abiertamente puestas, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel del PRI ahí? No, bueno, definitivamente de apoyo completo hacia esta reforma, este decreto y propuesta que manda el Presidente de la República. Hoy vemos en este tipo de iniciativas, porque no ha sido la única, vemos en muchas otras reuniones con grupos vulnerables, en este caso el de las personas homosexuales, lesbianas, transexuales y demás. Vemos que hoy por fin el país empieza a avanzar en cuestiones de derechos humanos que tenemos un rezago muy fuerte. Me parece la verdad muy preocupante que aún a pesar de toda la ideología que pueda tener el Partido de Acción Nacional, hoy en el año que estamos sigamos teniendo esa visión retrógrada de no poder entender que todos somos mexicanos por igual, independientemente de las decisiones y de la orientación sexual que podamos tener. Entonces, vamos a estar acompañando mucho esta reforma, nosotros vamos a estar en el Congreso, sí aprobándola, lo que haga el Partido de Acción Nacional, pues lamentablemente no está dentro de nuestras manos y ojalá podamos, mediante el argumento y el discurso y simplemente el mostrarles a ellos cómo todos somos seres humanos, convencerlos y que Guanajuato sea uno de los estados que sí esté aprobando esta iniciativa. Y si no, bueno, sabemos que con el resto de las entidades federativas esto va a ser una realidad y que por fin vamos a poder tener derechos iguales para todos los seres humanos. Jorge, tú ha sido uno de los pocos que ha tocado un tema que va a ser central en los próximos meses, que es el hecho de que por primera vez, desde que yo tenga memoria, el coordinador de la bancada mayoritaria en el Congreso y además presidente de su Junta de Coordinación Política, sea un declarado aspirante a la candidatura del PAN a la gubernatura. ¿Esto puede afectar el trabajo legislativo? Desde luego que sí lo puede afectar de distinta manera. Si él lo único que está viendo es su posible candidatura, evidentemente todo el trabajo va a ir destinado para su lucimiento, podrán deberse y de tratarse temas que a él le resulten incómodos y eso puede repercutir en un no adecuado beneficio para la ciudadanía. Ahora también habrá que ser sinceros y esto podrá venir a la inversa, podrá a través del trabajo que quiere manifestar a la gente redoblar esfuerzos y hacer de esta Cámara y de este Congreso una parte productiva. ¿Pasaría por más tolerancia y diálogo con las fuerzas opositoras esto? Pues esperaríamos, esperaríamos. ¿Lo ha habido hasta ahora? Cuando yo estuve de coordinador y que tenía trato directo con él en las cuestiones de Junta de Gobierno, la verdad es que hubo un buen diálogo, había la manera de transitar y de dialogar en buenos aspectos. Con él y junto con Betty Manrique, sobre todo, empezamos a trabajar la cuestión de Parlamento Abierto, llegábamos a los acuerdos necesarios para que así fuera. Hoy lo veo un poquito estancado en la parte de Parlamento Abierto, ojalá pudiéramos seguir trabajando en eso. Y algunas otras buenas propuestas y buenas iniciativas, siempre se me permitió el opinar, el apoyar, el mejorar algunas de las cuestiones que fuéramos viendo. Y había diálogo, al día de hoy yo no pudiera decirte si con el propio coordinador que hoy tenemos lo hay y si con el resto de las fuerzas lo sigue habiendo. Pero yo espero que así sea, espero que el hecho de, repito, sus precandidaturas en el Partido de Acción Nacional y cómo se puedan mover entre el senador y él y el propio secretario de Desarrollo Social y los que vayan apareciendo, no repercuta en el trabajo legislativo que nosotros tenemos como Congreso. ¿Cómo están las cosas en el PRI? Mencionas ahora cuando era coordinador, ya no lo eres, hubo ahí una votación que te separó el cargo. ¿Han logrado rastañar heridas? ¿Cómo están ahorita el grupo parlamentario? Bueno, en el grupo parlamentario vamos trabajando, yo desde el inicio se los dije, sí no me parecieron las formas, me parece que el trabajo que yo estaba haciendo era completamente honesto y entregado hacia la fracción y lo que menos hubiera esperado era una salida de esa manera. Sin embargo, se dio y bueno, así es la política y lo sé desde el momento. ¿Le diste vuelta a la página? Claro que sí, o sea, digo, al final no pasa nada. Yo tengo un chorro de trabajo por hacer, tanto legislativamente estamos trabajando ya en algunas iniciativas que me parece que le van a venir a dar bastante la vuelta, sobre todo en dos temas, en profesionalización de los servidores públicos en general, ayuntamientos, los propios diputados, etcétera, y en la cuestión también de tener mejores ciudades. Estamos trabajando en nuestros dos ejes y al final también estoy trabajando en el municipio de Celaya. Ya me ha permitido acercarme más al municipio de Celaya, al municipio de Villagrán, que eran dos municipios, uno que son los que me eligieron para estar el día de hoy aquí como diputado y a los que les debo bastante, y dos que requieren de bastante apoyo porque son dos municipios que tienen un amplio desarrollo o una perspectiva de desarrollo muy amplia. Entonces, la verdad es que me he enfocado a eso, con los compañeros hemos trabajado muy bien, hay muy buen diálogo y estamos en toda la disposición de seguir trabajando. Ya pronto se dice, se piensa, está planeado que se trasladen a la nueva sede, este edificio a la entrada de Guanajuato que ha causado polémica, primero por su arquitectura y luego por su costo. Va a ser sin esclarecer qué fue lo que pasó ahí, porque un costo de 200 millones de pesos se fue a casi 800 millones de pesos. Sí, no tengo entendido que los últimos diálogos que ha habido en Junta de Gobierno, y esto lo sé prácticamente como rumor porque ya no me ha tocado estar ahí, pero están esperando los resultados de la propia Contraloría con las observaciones que nosotros hicimos y una vez teniendo las observaciones de la propia Contraloría, determinar si es necesario que se haga una auditoría integral. Me parece que debe de ser la respuesta al final, independientemente de lo que resulte de la propia Contraloría, pero para mí sí debiera de haber una auditoría integral desde su inicio y toda su ejecución. ¿No la ha practicado el órgano de fiscalización a lo largo de estos años? ¿No hay resultados del propio órgano de la hora de auditoría superior? Yo no los conozco, no tengo los resultados, repito, se supone que están por esclarecernos la cuestión de división de contratos, algunas empresas que por ahí sacó el propio Partido de Acción Nacional que parecieran, y suena muy atrevido el comentario, pero de inicio y ante el no esclarecimiento parecieran empresas más bien fantasmas. Pero bueno, una vez que se esclarezca esto, podremos saber el grado y el nivel de corrupción o no que ha habido. ¿Podría haber un Parlamento abierto si no se ventila y se oxigena esta situación? No, desde luego que no. No puedes tener un Parlamento abierto con algo que se esté echando a perder ahí. ¿Con ese cadáver en el clóset? Exactamente. Jorge, muchas gracias por venir a platicar. No, hombre, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí quedan las posiciones de un diputado del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Jorge de la Cruz, hasta hace poco coordinador del mismo, y hoy ya haciendo labores, digamos que de a pie. No, hombre, muchas gracias. Gracias, Jorge. Vamos a una pausa.